Muy buenas tardes, amable audiencia de SBC Noticias. A esta hora de la tarde, aquí en la ciudad de Pitalito, se ha presentado un hecho de violencia hacia las hacia las dos y diez de la tarde. Hacia las dos y diez de la tarde, según la información que tenemos, ha sido baleado el candidato al consejo del municipio de Pitalito, Marlio Andrés Bolívar. Marlio Andrés Bolívar, que hace parte de la lista del Partido Liberal, con el número once en la casilla, por este movimiento político, por el Partido Liberal Colombiano, fue baleado allí por la calle octava, entre carreras tercera y segunda. Hay bastante especulación sobre lo que ha sucedido allí, porque algunos hablan de que fue un solo disparo en la cabeza, otros hablan de que fue con arma traumática. Lo cierto del caso es que este joven fue remitido gravemente herido al hospital San Antonio de la ciudad de Pitalito, donde hasta el momento se desconoce la situación, se desconoce su estado de salud. también se habla extraoficialmente de que habría fallecido, pero esta información no ha sido confirmada por ninguna autoridad en este momento. Nuestro portal SBC Noticias ha tratado de averiguar, pero ha sido infructuoso conocer la realidad de lo que realmente le ha sucedido a este joven. Es un joven de 27 años, Marlio Andrés Bolívar, que hace parte de la lista liberal. Él fue herido exactamente en una casa que está ubicada en la calle octava entre carreras tercera y segunda, allí donde funcionan varias residencias, varios hoteles. Allí parece que vive su familia y en casa de su familia salía ya cerca de la de un poquito pasada, las dos de la tarde, cuando una persona, un hombre que lo esperaba en la parte de afuera, le disparó directamente al cráneo, es lo que dicen algunos testigos que vieron el hecho. Este joven pues cayó al piso y de inmediato fue auxiliado por una ambulancia del cuerpo de bomberos de Pitalito, quienes lo trasladaron al parecer de bastante complejidad, es decir, bastante gravedad la herida recibida, aunque algunos medios y algunos sectores dicen que podría ser tratarse de un arma traumática, pero no desconocemos totalmente los detalles de esta situación, tampoco conocemos los móviles, por qué sería el disparo, es decir, si fue por un caso de atraco, fue por alguna otra situación, pero no tenemos conocimiento exactamente qué fue lo que sucedió. Lo cierto es que en este momento está en el hospital de la ciudad de Pitalito, desconocemos su estado de salud, desconocemos cómo evoluciona su estado de salud, pero es lamentable porque eso se presentó hacia las dos de la tarde, un poco pasada a las dos de la tarde, aquí en la ciudad de Pitalito, cuando fue herido esta persona, Marlio Andrés Rodríguez, que hace parte de la lista liberal al Consejo Municipal de Pitalito. Repetimos, mucho de violencia, se presentó hacia las dos de la tarde en la ciudad de Pitalito, cuando el candidato al Consejo del Municipio de Pitalito, Marlio Andrés Rodríguez, un joven de 27 años de edad, fue herido de un disparo, de varios disparos en la cabeza, desconocemos si se trata de arma automática o arma traumática, no conocemos el estado de salud hasta el momento, pero lo psiquisivo es cierto, es que hubo ese hecho de violencia que se presentó en pleno centro de la ciudad, porque eso está ubicado en la calle Octava, entre carreras tercera y segunda, allí donde funcionan varias residencias, varios hoteles y también algunos establecimientos comerciales de la ciudad de Pitalito. Esta es una noticia en desarrollo, más adelante estaremos averiguando a ver cómo evoluciona la salud o qué ha pasado con la salud de Marlio Andrés Rodríguez, herido de bastante complejidad, según dicen, en ese sector de la ciudad de Pitalito. Muchas gracias por la sintonía, ya volveremos con ustedes desde cualquier sitio aquí en la ciudad de Pitalito. Hasta pronto.